Bienvenidos un día más a Remnant 2. En el vídeo de hoy, gente, vamos a ver cómo desbloquear la nueva clase, igual que tipo celador, ¿vale? La tengo aquí equipada como principal, básicamente es la nueva clase que tenemos en el nuevo DLC que salió hoy, que como ya sabéis, gente, también tiene una parte que es gratuita, en la que básicamente vamos a estar matando constantemente jefes, ¿vale? Ahora, para obtener esta nueva clase necesitáis la parte de pago. No es muy caro, si no me equivoco, creo que son 8 euros o 10 euros lo que vale el DLC, con lo cual, gente, si no comprasteis en su momento la versión que os incluía los tres DLC, pues ya sabéis que está disponible el nuevo DLC de Remnant 2, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a obtener esta clase? Lo primero, lo más importante, vais a tener que iniciar una nueva partida en el modo aventura, ¿vale? Entonces, vamos a venirnos rápidamente aquí abajo. Como veis, aquí tenéis la de avalanchas de jefes, que es un nuevo modo, por lo que tengo entendido, es totalmente gratis para todos. Y luego aquí, en el modo aventura al azar, si os vais a la derecha, tenéis el nuevo DLC de pago, ¿vale? De Dark Horizon. Aquí es donde nosotros vamos a tener que venir para obtener esta clase. Os comento, como no sé si tiene diferentes inicios, yo os voy a mostrar el mío. Mi inicio fue aquí, ¿vale? En esta zona de aquí abajo. Ahí tenéis el mapa, yo inicié justo aquí, ¿ok? Ahí lo podéis ver. Os lo digo más que nada, por si tiene a lo mejor otro inicio donde tú inicies aquí arriba, o inicies por aquí, no sé. Yo os aviso que yo inicié justo aquí. Vais a tener que avanzar bastante y vais a tener que llegar primero hasta el campo de propagación, ¿vale? Desde este punto, desde el campo de propagación, es desde donde yo os voy a mostrar cómo llegar primero hasta aquí, hasta el conservatorio vigilado, ¿vale? Porque necesitáis ver algo en el mapa que sea como referencia para poder pasar a la siguiente parte del mapa, básicamente. Y luego, desde aquí, desde el conservatorio vigilado, os voy a llevar directamente hasta donde se obtiene el objeto para nosotros poder desbloquear esta nueva clase, ¿vale? Básicamente, resumiendo mucho, esta nueva clase saca un dron y, pues, según tú la vayas mejorando, tendrás varias opciones. La primera opción, que es la que tengo yo ahora mismo, es la que te da un sobrescudo, ¿vale? Así que, gente, dicho esto, vamos a ver dónde obtener el ítem para obtener esta clase. Lo primero, gente, esto es importante, ¿vale? Aquí, en el sector de agronomía, hay un NPC. Hablar con él, porque os va a dar un objeto con el cual vais a poder planear, ¿vale? Y este objeto es importante, más que nada, para poder movernos durante esta zona, ¿vale? Es un objeto importante. Luego, aparte, aquí, me dieron un objeto, que es este, cabeza de prototipo, ¿ok? No sé para qué sirve. En caso de que sea algo para conseguir algún arma, alguna armadura o algo así por el estilo, lo traeré al canal, ¿vale? Entonces, el NPC con el que tenéis que hablar es este. Así que, gente, agotar todos sus diálogos. Vale, este es el momento donde yo estaba hablando con él. Y aquí, pues, me da esto. Y si os fijáis a la izquierda, ahora ha salido un planeador. Con lo cual, me voy a poder mover mucho mejor por todo el mapa con esto. Ahora vais a tener que avanzar, ¿vale? Y vais a tener que llegar hasta la piedra roja del sector de agronomía 21. O el nombre es campo de propagación, ¿vale? Hasta esa zona de viaje. Ahora, como podéis ver, yo he avanzado bastante por el mapa, así que, gente, tendréis que avanzar, ¿ok? Y simplemente seguir mi recorrido. Ahora, gente, tenéis que seguir mi recorrido, ¿vale? Teniendo en cuenta que es un DLC, quizás sí que todos tengamos el mismo recorrido, aunque no estoy seguro, ¿vale? Si tenéis la misma piedra roja que yo y demás, pues simplemente seguir el recorrido que estáis viendo aquí. O incluso probad primero a tratar de seguir el recorrido que yo os muestro aquí, ¿vale? Más que tomar de referencia por donde me estoy moviendo yo, tomar de referencia lo que se ve al fondo, ¿vale? Para que no os perdáis. Yo ahí arriba estáis viendo como una cupulita con un rayo blanco. Pero fijaros en esas cosas, ¿vale? En esos detalles, porque eso es lo que va a hacer que sea para ustedes mucho más fácil seguir el camino que yo os estoy mostrando. No, 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 no. No, 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 no. Y ya hemos llegado al punto más importante, gente, que tenéis que tener como referencia sí o sí, ¿vale? Quiero que os fijéis en esa nave que tenemos ahí delante, ¿vale? O nave que está ahí estrellada o lo que sea eso. Yo lo voy a llamar nave, ¿vale? Y si os fijáis a la izquierda, tenemos un camino para ir hacia la siguiente zona. Entonces, aquí salen unos enemigos, matarlos, no son muy complicados, la verdad, son muy fáciles de matar, el que es más complicado es este que se te tira por ti, pero la realidad es que los podéis matar fácilmente, ¿vale? Entonces, simplemente derrotarlos. Y ahora, pues tenéis que iros por el camino de la izquierda. Yo aquí intenté, de hecho, meterme a lo que es la nave, a ver si había algún camino o algo, pero no encontré nada. Ahora, quizás hay algún camino por el otro lado, ya que directamente me fui a la izquierda y no seguí mucho hacia abajo, ¿vale? La verdad, avanzó un poquito, pero no mucho, sino que dije, ah, a lo mejor esto es una mazmorra y entonces me metí por aquí, ¿vale? Porque me había olvidado que el simbolito este de interrogante era que ya directamente estabas yendo hacia la siguiente zona, ¿vale? Y ya pues aquí es un camino muy cortito, simplemente es avanzar un poco, bajáis por un ascensor y llegáis a la siguiente piedra y ya estéis en el siguiente mapa, ¿vale? O sea, a la siguiente zona. Y ya a partir de aquí es de donde nosotros vamos a ir a poder conseguir lo que viene siendo la nueva clase, ¿vale? Así que tened esto muy en cuenta, ¿ok? Vale, gente, ya estamos aquí en la necrópolis Marchita, os muestro rápidamente el mapa para que ustedes veáis dónde es. Conservatorio Vigilado, ¿vale? Esa es la zona de viaje a la que tenéis que llegar. Una vez aquí, gente, y ya teniendo de referencia la otra nave que os mostré para poder llegar hasta aquí, vais a tener que hablar primero con este NPC. Bueno, no es necesario, creo yo, pero os recomiendo que habléis con él, ¿vale? Y luego, pues simplemente seguir este recorrido. Ah, por cierto, si queréis ir por arriba, no os tiréis por aquí, porque si os tiráis por aquí, pues al final no llegáis, como habéis visto, ¿vale? Entonces simplemente seguir recto, hay muchos caminos por aquí, a la derecha se ve un objeto, por cierto, que lo acabo de ver ahora mientras le ponía voz al video. Y ya pues simplemente seguir el recorrido, no tiene pérdida, hay un enemigo con el cual tenéis que tener cuidado. Aunque la segunda vez que vine no me salía, la primera vez que vine me mató, la segunda vez que vine no me salía, ¿vale? Entonces, bueno, tened esto en cuenta. Ahora, subimos y aquí delante, arriba a la derecha hay un huequito por el cual nos podemos meter. Vamos a entrar por aquí, cuidado aquí que salen unos cuantos enemigos, y el camino que nos interesa a nosotros es irnos hacia la izquierda, ¿vale? Entonces tened eso en cuenta, cuando yo volví aquí, lo primero que hice fue irme hacia abajo, pero bueno, ahí vais a ver un corte. Y cuidado aquí, gente, porque te sale este enemigo, ¿vale? Entonces, primero derrotarlo con calma y ya luego seguir. Ya simplemente es avanzar un poco más, y aquí vais a poder obtener el material que necesitamos para la nueva clase, ¿vale? Ya simplemente es volver a hablar con Wallace. Y pues ya simplemente es hablar con él, y si tenéis los materiales suficientes para desbloquear la nueva clase, obtendréis la nueva clase. Así que, gente, espero que el video sea de ayuda, de ser así, suscríbete al canal, y nos vemos en el próximo video. Chao. Adiós, caminante. 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 Gracias. Gracias.